Hola jóvenes, volvemos a encontrarnos para resolver esta semana, que es la semana 14, donde vamos a ver la nomenclatura de hidrocarburos. Pensemos un poco, ¿qué significa la palabra hidrocarburo? Hidrocarburo, su mismo nombre nos dice algo. Hidro, hidrógeno, carburo, carbón. Es decir, compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. Nosotros la semana pasada ya habíamos visto que, cuando hablamos de hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno, nos referíamos a tres familias específicamente. Alcanos, alquenos y alquinos. Recordemos, alcano, enlace simple, hibridación SP3. Alqueno, enlace doble, hibridación SP2. Alquino, enlace triple, hibridación SP. Justo eso es lo que tenemos aquí. Hidrocarburos, compuestos formados por carbono e hidrógeno, alcanos, alquenos, alquinos. La idea es ahora entrar a ver la nomenclatura de estos compuestos. Pero, para saber la nomenclatura de los hidrocarburos, necesitamos saber, primero, a qué tipo de hidrocarburos nos estamos refiriendo, y segundo, necesitamos saber ciertos conceptos para poder hacer la nomenclatura. Empezamos por el hecho de que tenemos que saber contar, pero contar en química orgánica. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, nosotros utilizamos los famosos prefijos numéricos. ¿A qué me refiero con prefijos numéricos? Uno, prefijo met, dos, et, tres, prop, cuatro, but, cinco, pent, seis, ex, siete, ep, ocho, och, nueve, no, diez, dec. Entonces, esa es la base para empezar a contar en química orgánica. Por ejemplo, veamos los alcanos, también conocidos como parafinas. De tal manera que si yo tengo un alcano de un carbono, que vendría a ser CH4, eso hace referencia a un metano. Si yo tengo un C2H6, es un etano. Si yo tengo un C3H8, es un propano. Entonces, cuando los hidrocarburos van a ser lineales, se coloca el prefijo del número de átomos, más la terminación del alcano, que en este caso vendría a ser ano. Pero, la cosa cambia cuando ya no son alcanos lineales. La cosa cambia cuando son alcanos ramificados. Y cuando hablamos de alcanos ramificados, tenemos que saber ciertas cosas para poder hacer la nomenclatura. Como, por ejemplo, ¿qué cosa? Al hablar de la nomenclatura de los alcanos, nosotros necesitamos saber, como concepto previo, qué es una cadena principal. Solo para alcanos, la cadena principal es la cadena que posee el mayor número de átomos de carbono. Esa vendría a ser la cadena principal. Otra de las cosas que debemos de saber es, ¿qué cosa es un localizador? Un localizador son los números que identifican los carbonos en la cadena principal. Y el sustituyente es todo aquello que va fuera de la cadena principal. ¿A qué me refiero? Dentro de los sustituyentes nosotros podemos encontrar dos tipos. Los inorgánicos y los orgánicos. Los inorgánicos, por ejemplo, tenemos el cloro el bromo el yodo pero en los orgánicos la cosa cambia. Por ejemplo yo tengo un CH4 y habíamos visto que el CH4 su nombre era metano. Si a ese metano yo le quito un hidrógeno lo vuelvo un sustituyente orgánico. Es decir ahora tengo un CH3 y eso sería un sustituyente de nombre metil. Como en el caso anterior tengo C2H6 el etano al etano le quito un hidrógeno C2H5 y tengo el etil. Entonces basta que yo tenga un compuesto orgánico y a ese compuesto le quite un hidrógeno y a ese compuesto pasa a ser un sustituyente orgánico. Parte de una cadena. ¿Ok? Entonces con estos conocimientos previos pasemos a ver cuáles son las reglas de nomenclatura. Dos cosas importantes para hablar de las reglas de nomenclatura. Primero es ubicar la cadena principal. Lo segundo es una vez ubicada la cadena principal colocar los localizadores. Pero esos localizadores tienen que tener una finalidad. ¿Cuál es? Que sean los menores posibles para los sustituyentes. para los sustituyentes. Y la tercera regla es nombrar en orden alfabético. Siguiendo este orden localizador de sustituyente nombre de sustituyente prefijo numérico terminación del alcano al. Muy bien. Veamos entonces en esta cadena cuál sería mi cadena principal y cómo coloco los localizadores. A ver en esta de aquí ¿cuál sería la cadena más larga? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 pero también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces mi cadena principal es esta ya está la idea es ahora cómo coloco los localizadores obviamente puedo empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para diferenciarlo vamos a utilizar dos tipos de colores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o en su defecto vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 si nos damos cuenta en el color amarillo ¿dónde están los sustituyentes? los sustituyentes están en 2 y en 3 en rojo ¿dónde están los sustituyentes? están en 4 y en 5 ¿cuál me conviene? obviamente el menor en este caso 2 y 3 entonces ya sé que debo empezar de izquierda a derecha ya encontré mis localizadores ahora me falta nombrar en orden alfabético en 2 ¿qué sustituyente tengo? de un carbono metil de dos carbonos etil ¿quién nombro primero? el etil ¿dónde está el etil? 3 etil 2 metil ya está ya nombré los dos sustituyentes localizador de sustituyente 3 nombre de sustituyente etil localizador de sustituyente 2 nombre de sustituyente metil ¿algún otro sustituyente más? no hay entonces me queda la cadena principal ¿cuál es el prefijo numérico de la cadena principal? ¿cuántos carbonos tenía? 6 entonces el prefijo es X ¿es un alcano? si la terminación entonces ano por tal razón el nombre de este compuesto es 3 etil 2 metil hexano ¿correcto? entonces en base a esto es que se colocan los nombres claro esta es la parte básica para nosotros poder nombrar un compuesto lo lamentable es que esto puede ir modificándose por ejemplo no 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 no